Agradecido por el nombramiento y nada, la verdad bastante satisfecho con lo que hizo el equipo. Creo que nos enfrentamos ante un gran rival. Fue un partido complicado la verdad y nada, va a ser una frase repetitiva, que casi siempre cuando declaro la digo. Si no lo puedes ganar, tampoco pierdo ese partido. ¿Lo pudieron ganar en algún momento con la expulsión? ¿Lo sentiste? Creo que el partido fue parejo, estuvo para cualquiera de los dos, más allá de la expulsión creo que nosotros también tuvimos chances. De repente ellos tuvieron un poco más la pelota por el protagonismo, por ser locales, pero creo que el partido fue parejo. Luego del gol de Valera parecía que se complicaba la situación, pero tuvieron la tranquilidad, la ecuanimidad para ese empate. Sí, 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 eso es una cosa que hemos recuperado, no es esperarnos de repente cuando estamos con el resultado abajo. Sabíamos que estábamos haciendo las cosas bien y que era cuestión de ajustar un poco para poder concretar. ¿Qué fue lo mejor del Bois hoy? Poder estar agrupados, entender que estamos jugando a una sola idea, más allá de que a algunos les guste o no. Todos estamos intentando jugar a lo mismo. El próximo rival Cantola, otro equipo complicado con el tema de abajo. Sí, 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 todos los partidos son complicados. Bueno, ahora ya pasó estos 95 minutos y ahora pensar en la semana, en el próximo rival. Gracias, Cachito. Listo, gracias. Muy amable. Luis Ramírez, el mediocampista del Bois, estuvo dialogando para Gol Perú. Adelante, Jorge. Bien, correcto, gracias. Vamos a ver el resumen. Canal exclusivo de Movistar TV ¡Gracias por ver el video!